Estamos en estos momentos durante un periodo electoral. Este año va a estar lleno de mucha información al respecto del proceso de elección para presidente de la República y otros puestos de elección popular. Y es un buen momento para entender algunas de las cosas que vamos a estar viendo que circulan en los medios de comunicación, particularmente las encuestas. Las encuestas en términos generales, lo que nos van a estar proporcionando es la información de cuántos votos obtendría cada candidato y lo transforman en un porcentaje. Y así podemos entender quién va a tener la mayoría de votos o tener información de ese tipo. También es cierto que la mayor parte de estas encuestas no evalúan a un gran número de población y se quedan con una información que obtienen de una muestra que puede ser importante o limitada. Por eso, generalmente los resultados que ellos reportan vienen acompañados de lo que le denominan margen de error. Que en realidad en estadística es lo que se denomina como el intervalo de confianza. Generalmente utilizamos en estadística esta medida para poder definir entre qué valores se podría ubicar un parámetro que medimos. Y generalmente ubicamos un nivel de confianza del 95% por cuestiones que vienen establecidas en la curva de distribución normal. Entonces, ¿cómo calcular un intervalo de confianza? En realidad es sencillo, aunque la fórmula puede ser un poco compleja por los términos que se emplean, pero son operaciones realmente sencillas. Si no se llega a comprender el término o alguno de los términos, no se preocupen. La cuestión es que es una operación de la cual lo importante es cómo se interpreta. Y les voy a explicar brevemente. La obtención del intervalo de confianza se calcula de la siguiente manera. Para una proporción es la proporción y le voy a sumar y restar su error estándar multiplicado dos veces. Lo voy a multiplicar dos veces para poder tener un margen del 95% y el error estándar lo voy a construir por el cálculo de una raíz cuadrada a la siguiente operación. Multiplicar la proporción que obtuve por su complementario, es decir, por uno menos la proporción y dividirlo entre el tamaño de la muestra. Esto tiene varias razones. La variación máxima la puedo obtener aquí y el tamaño de la muestra lo determino de esta manera. Así, al hacer la relación, un tamaño de muestra grande y una variación pequeña nos dice que el error es pequeño y por contraparte una variación grande con un tamaño de muestra pequeño nos diría que el error es grande. Lo que queremos es tener confianza y para tener confianza necesitamos que el error sea pequeño. Entonces necesitamos hacer lo siguiente, como les decía, multiplicar la proporción y sumarle y restarle dos veces el resultado del error estándar. Este valor de 2 es un valor aproximado de un número que se utiliza mucho en estadística que es el 1.96, que es el que determina el límite del 95% en la curva de distribución. Pero bueno, todo esto tiene que ver con el concepto matemático pero ¿en qué se traduce a la práctica? En lo siguiente, se levanta una encuesta, se pregunta por los votos que obtendría o por quién se votaría de tres candidatos y tenemos al candidato A, al candidato B y al candidato C. Y supongamos que en una de las encuestas el candidato A obtiene un 30% de votos el candidato B un 28% y el candidato C un 19%. Y nos reporta la casa encuestadora que el margen de error es del 3% para el candidato A del 4% para el candidato B y del 4% para el candidato C de tal manera que tenemos estas descripciones de cómo se obtendrían los votos. El candidato A obtendría 30% más menos 3% de los votos el candidato B 28% más menos 4% de los votos y el candidato C 19% más menos 4% de los votos. Esta es una manera de representarlo, pero otra manera de comprenderlo pues es hacer el ejercicio de la suma y la resta que nos pone aquí y obtenemos lo que se denomina el intervalo de confianza. Entonces tendríamos para el candidato A que obtiene 30% de los votos que con una confianza del 95% la intención de voto por él iría sí del 30% pero podría estar entre el 27% y el 33%. Para el candidato B que obtuvo 28% de los votos su intervalo de confianza nos dice que los votos que recuperaría o de los que se mueve con una confianza del 95% en esta encuesta va del 24% al 32% y para el candidato C que obtuvo 19% de los votos su intervalo de confianza dice que los votos estarían entre el 15% y el 23% de los mismos. Ahora, ¿qué otra información podemos ver con esto? Pues tomar en cuenta que los intervalos no se traslapen. Por ejemplo, el candidato A que tiene de 27 a 33% con respecto al candidato B que tiene 24 a 32% es evidente que los intervalos están imbrincados o que están traslapados y eso quiere decir que aunque uno obtuvo 30% y el otro 28% en realidad se encuentran en lo que se denomina un empate técnico. ¿Qué pasa con el candidato C de este ejemplo? El candidato C obtuvo 19% de los votos y por su intervalo de confianza se ubica entre 15 y 23 y a la hora de observarlo con respecto a los otros dos observamos que su intervalo de confianza no se traslapa con ellos. Entonces quiere decir que él tiene un margen de confianza que es claramente diferente de los otros dos y nos puede señalar que él sería quien con cierta confianza obtendría la menor cantidad de votos. Entonces, en términos generales, lo que estamos viendo es cómo se calcula una proporción, cómo le obtenemos el intervalo de confianza y cómo se interpreta. Espero que esta información les sea útil para todo esto que va a estar circulando en los siguientes meses en los distintos medios de comunicación y que ustedes puedan, uno, entender de dónde vino la información y dos, cómo la pueden interpretar. Muchas gracias.